La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, se presentó hoy en los tribunales de Comodoro Pi en Buenos Aires para rendir indagatoria ante las acusaciones de corrupción que han surgido en su contra. La que dirigiera Argentina entre 2007 y 2015 entregó al juez del caso Claudio Bonadio una declaración escrita en la que acusa persecución tras estas denuncias, las cuales tildó de disparatadas. El escándalo se destapó el 1 de agosto pasado cuando Bonadio ordenó los arrestos y comparecencias de decenas de empresarios de la obra pública y exfuncionarios, con base en los cuadernos que un chofer del Ministerio de Planificación escribió durante una década, en los que detallaba cómo trasladaba en su auto bolsas repletas de dólares para repartirlas supuestamente a miembros de los ejecutivos de Néstor Kirchner y de Fernández. En medio de un fuerte operativo de seguridad, la exjefa de Estado se presentó hoy en los tribunales federales para cumplir con el llamado del magistrado con quien mantiene una tensa enemistad después de que la procesara en otras causas y hasta llegara a pedir su detención a finales del año pasado. Sobre su decisión de presentar un escrito, la expresidenta niega que sea una estrategia para no declarar y recuerda que desde hace más de dos años viene requiriendo que se investigue toda la inversión en obra pública que se desarrolló entre 2003 y 2015.